Un señor Que las calles no habitan tercaña Aquí dejó un pedido de costa Bueno, está pidiendo plata ¿Lo está vendiendo? No, piden plata para alimentarlos ¡Ahhh! Este teatro es muy importante Pero no, no gilieses ni habitan Bogotá creó el concierto desde Haití Karimí y por Colombia Choral Group